Nirupana 113, día jueves 7 de junio de 1979, Siri Nisargadatta Maharaj Sat-Chit-Ananda se experimenta cuando hay conciencia. El gozo se siente para la conciencia. Es cualificada y de ahí que no sea la verdad. Uno habla del Parabrahman, sin embargo, el absoluto no se conoce a sí mismo. Por el bien de Parabrahman, usted tiene que sacrificar a Abraham, lo manifestado. ¿Se conoce el tiempo a través de la conciencia o es la conciencia conocida a través del tiempo? Mientras hay conciencia, hay tiempo. No hay nada fuera de Brahman en la coronilla de la cabeza. Lo que sea que se vea y se perciba, está en esa apertura. El nombre mantra, dado por el gurú, es la prueba misma de su palabra. El nombre dado por los padres es la prueba de la muerte. ¿Cuándo consigue usted la realización? ¿Hacemos algún esfuerzo para despertarnos? El que sigue la palabra del gurú no tiene que hacer ningún esfuerzo especial. El que ha aceptado la palabra del gurú no será controlado por el tiempo. Jiva significa conciencia. Por otra parte, el Atman existe en la cualidad Sattva, pero no es afectado por la cualidad. Debido a Sattva, nos llegan todas nuestras experiencias. Dicen que el Praná abandona el cuerpo, pero Atman nunca viene ni va. No está sujeto al Praná. El conocimiento del sí mismo debe de ser conocido por el sí mismo. No existe devoción mayor que la devoción al gurú. La devoción sin dualidad. Ella trasciende los Vedas. Debería haber la convicción de que la palabra del gurú por sí misma es Cho. Cuando usted va por ahí como si fuera un cuerpo, es como el reflejo turbio de algo en el agua. Use el cuerpo, pero no permita que el cuerpomente se aduce a usted. Meditemos en silencio. Meditamos en silencio. Meditamos en silencio. Gracias por ver el video